Hola, hola 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 y estamos entrando porque hay misión de emergencia literalmente ya, pero bueno ha salido un nuevo parche del fantasy como siempre y han hecho una cosa que no pensaba que fueran a hacer pensaba que pasarían directamente a navidades porque normalmente pasaban directamente a navidades él le da mismo bloque, ¿verdad? eso ha sido una mala idea han puesto una misión de emergencia nueva y han metido día de acción de gracias porque América y América es bueno, de hecho en la versión japonesa por lo visto este año lo han metido también el día de Dios bendiga América, aparte de esa actualización cuando de verdad fue el día de la independencia y de Dios bendiga América, pero bueno sí, y hay rapis nuevos, rollo acción de gracias y esas cosas y luego después de que termine, o sea acaba literalmente hasta ayer estaba la misión de Halloween y ahora está la misión de acción de gracias, literalmente pasaremos a la misión de navidad en cuanto llegue diciembre seguro, pero bueno en esta actualización han metido cosas y estaba viendo a ver si alguien lo podía llevar equipado pero ya lo comentaremos después, no lo parece esta actualización va a ser gorda pero a lo mejor no porque vayan a meter el contenido que yo pensaba que iban a meter solamente han metido esta misión y la semana que viene tenemos la misión de... ah no, sí que lo lleva alguien equipado, luego lo mostraremos la semana que viene meto una misión que defensa de torres que la verdad es que no es gran cosa tampoco pero bueno esta misión la he hecho antes y es básicamente una misión que hubo en Arkuma Land que creo que lo grabé en la versión japonesa resquineado, es la versión, es una misión que se llamaba Arkuma Land pero con distintos enemigos y la verdad es que peor la de Arkuma Land tenía más jefes mejores pero bueno pero la estructura del mapeado es exactamente la misma y ya hay alguien que en lugar de seguir el sentido de encontrar las agujas del reloj que sería ir recto hacia delante se ha desviado porque sí y de hecho estamos ya separados los grupos en dos, esto no falla nunca. El grupo se separa en dos porque sí pero aquí hay un jefe así que tiene prioridad para mí, de hecho hay dos jefes, las gallinas estas de Omega, au. Pero en el mapa unos han siguió hacia delante, otros han tirado para el lado porque que más da, para que ir todos juntos y hacer la misión más rápido y a lo mejor poderla hacer más veces. Eso no hace falta. Esto si quieres para la siguiente misión, pues sí, ay mierda, de hecho después de esta primera misión me voy a salir de la misión y voy a ir a cogerlas porque han metido NPCs nuevos y cosas que me gustaría mostrar porque tienen misiones que se pueden completar durante esta misión han metido alguna cosilla nueva han seguido sin meter cosas que van haciendo falta que metan pero... EA necesito cambiar de armaduras ya con este personaje una cosa que voy a hacer, esto estoy aquí en medio pero me voy a quitar el camo que tengo puesto porque bueno, me he comprado una una Eternal Psycho Drive de 14 estrellas aparte me he completado la Atlas que tenía ya a medio de hacer posiblemente aunque completar tiene sus no completar del todo en esta autorización de hoy, que no me da tiempo hacerla han metido ya las armas de 15 estrellas y de esa forma, a ver si nos juntamos todos los 12 personajes porque así estamos matando más más lento de lo que deberíamos y yo debería estar reuniendo a la peña con el torbellino au, tu padre no, ahora la gente está abajo, me cago en todo lo que se me da sabes que aquí no hay ningún enemigo importante voy a pasar de este grupo de enemigos como de la mierda y voy a ver si nos juntamos un poco salvo que acabo de spawnear aquí a más gente me da igual espérate, pero está todo el grupo arriba o sea, mi equipo de 4 está arriba pero todos esos enemigos que hay ahí abajo entonces, mira, ya vendremos para acá ¿por qué estáis yendo hacia arriba si los enemigos están abajo? que les den esta misión es lo peor hay que ir al grupo junto y aquí no va nunca al grupo junto sobre todo cuando es cuando sigue sin haber modo experto que yo sepa te juntas con gente que algunos hacen las cosas con sentido y otros dicen ¡ah! me voy para el norte porque sí pero luego para despistar los enemigos voy a volver sobre mis pasos y voy a ir en la otra dirección y cosas así raras y los enemigos empiezan a spawnear sabe Dios dónde nos hemos juntado por fin ¿a qué dirección continuamos? porque unos hemos venido literalmente de una dirección y otros de la otra ese sí que viaje para allá bien por él por lo menos él sabe a dónde va mira un disco que no tenía pero básicamente han metido las armas de 15 estrellas y nosotros hemos seguido viaje para este lado creo que hay más gente yendo en la otra dirección creo así que me voy a arrimar al sol que más calienta más calienta aunque estamos yendo al revés pero bueno ir en esta dirección además es más difícil porque hay que ir escalando en la otra dirección vas siempre a favor de es más fácil de viajar por el mundo de esa manera pero bueno cosas han metido el salma de 15 estrellas que quiero decirlo y no lo termino de decir nunca y las ¿dónde está el salto? es que en esta dirección no sé ir por aquí y para hacerlas va a llevar un poco de tela pero han metido un objeto que no estaba seguro si es nuevo o no pero estoy bastante seguro que es la primera vez que lo meten en la versión americana que va a hacer bastante más fácil subir los objetos ¿por qué están por ese lado los enemigos? tío esto es absurdo esta misión no tiene mucho fuste hay unas armas de 14 estrellas nuevas que son interesantes las armas que tenían varios elementos que robaban vida cuando atacabas con ciertos elementos esas pero de 14 estrellas y con los coléricos cambiados y son más bonicas las armas de 15 estrellas no las he podido hacer es complicado pero han metido una cosa para que sea más fácil subir armas a más 35 y al fin y al cabo lo importante cuando tienes que hacer armas tienes que subirlas a más 35 y ahora mismo el único método que había era coger de la colección armas a más 30 y utilizarlas como sacrificio para meterlas en otras armas ahora hay otro método que no es muy barato pero es mucho más rápido que estar farmeando armas de más 30 de la colección así que es interesante definitivamente y ahora lo mostraré voy a intentar mejorar mi guan de 14 estrellas a 15 estrellas tengo los ingredientes para la como iba con héroe para hacer la espada la espada tengo todo preparado para hacer la espada la espada simplemente tendría que ir a hacerla lo que no tengo preparados son los ingredientes para hacer este arma a 15 estrellas y a lo mejor podría hacerlo no me lo he preparado porque como han metido nueva historia he completado la historia para que me den logros y mierdas y no me ha dado tiempo a hacerlo porque bueno el parche siempre ha salido hace unas horas pero este parche al final lo que me sorprende es que no va a ser el importante y me parece bien que no sea el importante porque yo siempre he dicho que solamente dos meses para el episodio 5 es muy poco tiempo y es una locura absurda ahora tal y como lo están haciendo no sé si va a durar dos meses y medio lo cual va a ser extraño porque yo creo que con todas las misiones que han metido no da tiempo para o sea no hay suficiente contenido ahora mismo para hacer tres meses de episodio 5 pero si hacen dos meses y medio de episodio 5 que es lo que parece que van a hacer porque el jefe final del episodio va a salir el día 25 cuando yo suponía que iba a terminar el episodio en realidad lo que van a hacer ahora es que vaya a ser el jefe final el día 25 por lo tanto si le sumamos otra semana más de la misión de entrenamiento del episodio 5 que es una misión muy buena también que salen todos los semijefes del episodio y es muy bueno para conseguir muchas cosas y subir de nivel y lo que quieras si contamos con esa semana extra tenemos dos meses y medio de episodio 5 pero el problema es que la temporada esta del pase de batalla el pase de temporada la temporada termina dentro de dos semanas o sea esta semana más la siguiente si añades dos semanas más quiere decir que el episodio 6 va a llegar que bueno la historia de episodio 5 está ya toda entera si haces el modo historia la historia te llega ya hasta el final el jefe final sale el día 25 por lo tanto esa semana más otra es medio pase de temporada tendrán que iniciar el pase de temporada 10 y a mitad saldrá el episodio eso es muy raro hasta ahora los pases de temporada empezaba un episodio y empezaba con su pase de temporada nuevo van a meter cosas del episodio 6 en el pase de temporada que va a ocurrir pero bueno esta misión es de conseguir puntos y ya está no hay que hacer misiones especiales lo que molaba de Arkumaran alguien ha muerto por ahí pues como tengo que obtener demasiadas cosas en la paleta de acciones no puedo revivirte amigo que te reviva otro no tengo los Munatomizer a mano me los tuve que quitar porque si no no me caben todas las cosas que hay que ponerse aquí abajo pero bueno esta misión no tiene mucho fuste se puede repetir las veces que se quiera durante la media hora que está operativa y no ha llegado a haber ningún rapi de estos pero bueno luego lo veremos me voy a salir de este equipo de porais estoy en el bloque 16 vente para acá y te invito pero mientras tanto voy a coger misiones que tenemos unas badges nuevas las badges del día de acción de gracias 2020 la decoración es nueva pollos muchos pollos el rapi encima de otro pollo un poco canibalismo puede y tenemos trajes y cosas de acción de gracias no voy a hablar porque no me dices porque no es interesante pero voy a coger tu misión porque la voy a poder cumplir así que y me da un trigger de la misión que acabamos de hacer sigo con el traje de Halloween ya me lo quitaré ahora te invito dame un minuto ¿todavía sigues de Summoners? no sabía también gente del Fantasy Star Universe han metido y además los puedes invitar puedes conseguir sus partner cars pero ahora están Ethan y Karen del Fantasy Star Universe para la gente que venga del Fantasy Star Universe y ahora si hay alguien que viene de Fantasy Star Universe y no viene de Fantasy Star Online y no ha jugado la versión japonesa de Fantasy Star Online o 2 quiero decir y no sabe a lo mejor a veces por qué me quejo de la traducción disfrutar soy Ethan Weaver ahora conoces mi nombre pero creo que no estamos ya en Graal ya no estamos en Graal ya no estamos en Graal ya no estamos en Graal no tienen cuando digo que no tienen ni puñetero respeto por la historia de la saga ¿dónde es? ¿en qué sistema estamos en Fantasy Star Universe? en Graal no Gural puede que sí pero no Graal pero bueno me da una misión que ya completaré para darme sus partner cars ya lo he hecho con otro personaje así que las tengo pero Graal no traducen bien ni eso tío si son personajes de Fantasy Star Universe mira el Fantasy Star Universe y mira cómo han hecho la traducción en ese juego tío no me fastidies macho esta traducción es lo absoluto peor y la detesto es mucho mejor la traducción hecha por fans lo cual es ridículo es que es que es muy es muy fuerte es es bastante heavy y así un montón de cosas en el juego y por eso me quejo tanto de la traducción de este juego ay dios no he mostrado las armas de 15 estrellas como se llaman madre de dios para mí no he echar gota luego las muestro ahora tengo que mostrar las novedades de este episodio o sea de esta actualización pero han metido armas de 15 estrellas y no solamente han metido el arma que llevo de 15 evidentemente han metido más que tonto soy después de esta me tengo que salir de nuevo porque he mostrado la NPC de la temporada que te da misiones pero también tienen su propia tienda por eso tiene sus propios emblemas y hay una cosa que quería haber mostrado que tiene un objeto básicamente que te da un tribus 50% añadido al tribus 50% que ya tienes y lo tenía que haber hecho y he pasado como de la auténtica mierda maravilloso se me ha olvidado luego lo hago yo a ver si vamos todos juntos y puedo hacer el torbellino para que los enemigos se agrupen y hacer la misión rápidamente pero como los enemigos estaban todos cada cual en su casa pues no he podido como estaban todos desperdigados no he podido hacerlo pero bueno no creo que vamos a repetir esta misión esta vez y puede que otra si da tiempo si no somos extremadamente lentos vamos a ir todos hacia adelante como las personas normales gracias pollo para empezar pero mirad así si agrupo a la gente todos juntos se matan las cosas más rápido salvo que el pollo ha venido por mi porque le he enfadado y no tengo vida y eventualmente cambiaré de armaduras lo prometo estamos trabajando en ello por cierto han regalado unas armaduras con esta autorización por hacer modo historia que son bastante buenas el problema es que son unas armaduras que no dan nada de PP y precisamente no quiero ponérmelas por eso así que ni siquiera por eso me salvo necesito hacerme las las ebleda y blida y evolucionar las ecleasis ah tu padre déjame en paz porque vais a por mi me ha congelado me va a matar o no también no he estado usando esto y tenía que haberlo hecho láser y porque me pegan solo a mi que precisamente tengo que pasar desaparecido para que no me maten esta misión como es así sencilla y es de 12 personas y tampoco hace falta hacer demasiado puedes escurrir un poco el bulto y que los aliados maten por ti me he cogido este personaje que me falta subir la clase de teker que estamos en ello hay otra misión nueva que han metido que esa se puede hacer iba a decir las veces que quieras pero en realidad no es una misión especial que solamente se puede hacer 10 veces al día de hecho solamente la puedes intentar 10 veces al día ganes o pierdas si no recuerdo mal no la hice demasiado pero es una buena misión o sea se hace muy repetitiva pero ea tiene su tiene su aquel digamos y hay gente muy enferma haciendo esa misión que yo definitivamente no pienso hacerla muchas veces pero hay una misión más difícil que para eso si que utilizaré el fighter puede que lo evolucionara a héroe de nuevo teniendo la espada de 15 estrellas no lo sé pero hay un personaje que no he estado utilizando tengo 3 personajes creados y realmente solamente he utilizado a la maga y he utilizado a fighter barra héroe no os preocupéis porque en cuanto llegue el episodio 6 los vais a hinchar porque mi otro personaje es el que se va a convertir en phantom y phantom está extremadamente roto así que a partir de ahora vamos a ver más a otro personaje que na ya que phantom es una risa y lo usaremos de forma abusiva muchísimo nadie está tirando 6 te de van verdad no tengo yo los míos evolucionados pero ya puedo tirar el mío tengo que mejorar las cosas de la clase de tecker que no las tengo bien puestas porque no han aparecido enemigos aquí mira que más da el caso es que cuando terminemos esta misión voy a ponerme a hacer las cosas de mejorar las armas y todo el rollo y a ver a ver qué tal y mostraremos a esa misión luego tampoco queda tiempo para mucho más aunque esta actualización ha tenido una cosa que dos cosas que no esperaba y las mostraré ahora después dos cosas importantes puede que tres si cuentas a una de ellas como dos por separado ya me entenderéis pero son grandes e importantes así que eso es bueno y una cosa que la verdad es que no esperaba que se acaban en la versión americana o internacional porque primero esta misión es literalmente es nueva es una misión nueva que han metido también en la versión japonesa a la vez aunque imagino que la versión japonesa habrá enemigos del episodio 6 y te darán recompensas mil veces mejores ¿dónde va a parar? ¡Ah mira los pollos! Los pollos disfrazados de pollos o pavos pero bueno sí es pollocepción como son todos los rapis cuando cambian de forma por la temporada siempre tienen sus es una cosa que me he dicho pero tienen afixes especiales tienen algún alma o algún fever que es lo que suelen tener los rapis especial pero de esta temporada es una tontería es defensa mágica vida y dex o algo así estúpido no merece la pena a veces puede haber alguno interesante pero en realidad el único fever importante es el arcs fever que son los días de pso2 los días 2 de cada mes o 22 si tienes premium también ese es el único fever así importante porque te suelta 5 de pp aparte se puede utilizar para hacer arcs max que cuando las fusiones que ya hicimos es lo que hice básicamente necesito pp hablando de todo un poco ah te dan supuestamente esos pollos o haciendo las misiones de de día de acción de grajes te pueden dar un camo que es una pata de un pavo asado vamos que creo que vale para todas las armas y creo que alguien por ahí que está usando bonzer con las botas lo tiene pero no me he podido fijar así tampoco bien pero es para todas las armas lo cual es curioso algunas armas va a ser ridículo ver usando las bueno es en general un camuflaje ridículo ¿no? pero pero bueno como botas por algún motivo es casi peor eso tiene que ser muy poco higiénico ¿dónde va a parar? ¿dónde? ¿por qué hay gente yéndose hacia arriba? ¿por qué hay gente yéndose hacia arriba? ¿por qué? ¿por qué? no saltes por el salto que vas a spawnear gente donde no toca que lo estoy viendo esta misión casi está seguramente de tiempo hacerla bueno depende no nos ha salido casi ningún jefe nada más que los pollos que vale que esta misión es solamente de pájaros por los pavos de acción de gracias pero vamos que pueden salir jefes más imponentes que no el pollo aunque el pollo la verdad es que te la lía aunque técnicamente también sean pájaros puede salir Galgrifon puede salir enemigos de ultimate y sin embargo hay un tonto que ha saltado sabía yo que el tonto iba a saltar lo estaba mirando en el minimapa mirando a un spawn y enemigos por ahí arriba es que de verdad en el minimapa en la isla esa de ahí es que tío esta misión ya digo literalmente es una misión que ya había antes que es Arkuma Land pero por algún motivo le han puesto estos pads para correr que en esta misión no aportan nada ¿por qué hay gente yéndose hacia arriba por el otro lado? si vamos todos juntos y seguimos el sentido contra las agujas del reloj porque es la dirección más normal más lógica en esta misión spawneamos todos los enemigos a la vez y es rápido de hacer no nos separamos y separamos fuerzas que no tiene mucho sentido una cosa que no me mola mucho es que en esta misión todos los enemigos son voladores lo cual o casi todos son voladores algunas clases lo pasan mal para alcanzar a los enemigos hunter y fighter no lo pasan muy bien con los enemigos que están volando por ahí que no tienen mucho ataque a distancia y ahora han respawneado enemigos por ahí abajo tío la gente yo no entiendo ¿por qué volver hacia atrás? ¿por qué? es que no tiene sentido ves y aquí hemos llegado ya con los enemigos casi muertos todos y ahora la gente está no continuando hacia adelante gracias a Dios pensaba que habría alguno más no hay gente volviendo hacia atrás hay definitivamente gente volviendo hacia atrás ya nos hemos separado fue bonito mientras duró pero no iba a durar mucho ah mira un galgrifón ¿veis? estos jefes sí que pueden salir que son ligeramente más imponentes oh sí os vais a ir a la mierda oh no me habían dejado no se ha llegado a ver bien pero me habían dejado a veces cuando te mandan volando y estás al lado de una pared te puedes quedar infinito en el sitio vamos a evolucionar porque esto cuando hay 900 puntos spawneando jefes esto es el final de la partida hagámoslo rápido esta misión se lo hace bien la puedes hacer cuatro veces puede que cinco veces la vamos a hacer tres y gracias me parece pero bueno el grupo va donde el grupo quiere y no sabe por qué pero esperaremos a que nos teletransporten y ya está la misión completada una vez más esta misión se puede hacer mucho como salen bastantes enemigos pequeños y supuestamente si vas todo el grupo juntos es rápida de hacer uh me han dado algo aparte esto lo necesitaba para la colección magnífico voy a darle a repetir pero no voy a darle a repetir voy a salir un momento que se me ha olvidado coger una cosa de la tienda eh me han dado algo de 14 por cierto me han dado algo de 14 de hecho me han dado una de las nuevas me han dado una de las nuevas armas que han metido para esta misión mira que bien así las muestro no me jodas que son multiclase oh coño eso está muy bien pero que muy muy bien nuevas armas multiclase he completado esta misión de matar a 50 enemigos gracias dame tu recompensa y ahora tengo que matar a esos ciertos tipos de enemigos no me da tiempo a leerlo lo siento pero es su tienda tiene trajes de pollo del nuevo tipo de pollo tiene traje de peregrino porque américa y esas cosas y otras cosas que no me importa esto de aquí primero y esto último un pase de estos pueden convertirse en racing weapon badges 4 que eso está muy bien o en pollos o pavos asados que son un 50% más de tribus que se puede acumular con el tribus normal eso es 50 de experiencia rade drop y todo o sea que eso está muy bien vamos a repetirlo una vez más pero esta vez me tomaré el pavo antes lo único es que solamente dura 10 minutos pero como ya digo puedes tirarte el tribus que dura media hora y un par de pollos de esos y se acumulan los dos efectos o sea que eso está muy bien es un 50% más de rade drop de experiencia y de meseta literalmente todo bueno así que a comer pavo lo que pasa es que tienen caducidad hasta que se acabe el evento hasta 10 de diciembre para ser un pavo aunque se quedará seco a los dos minutos como todos los pavos pero por lo menos se puede comer a ver que tengo que poner el beacon dame más pavo comete todo el pavo comételo y el resto de cosas que no sé si me había tirado antes o no estas armas que al final se me había olvidado guardar son muy buenas porque estas creo que son fuego no creo que son oscuridad y hielo o algo así si atacas con si el enemigo es débil alguna de esas cosas te roba vida ese arma y eso es muy bueno aparte son armas de 14 estrellas que se pueden equipar para todo el mundo eso es cuando un arma es multiclase es valioso voy a ver si lo puedo vender porque sigo teniendo equipado esto que un arma sea multiclase es bueno porque hay algunas combinaciones de clases que a lo mejor te gustaría utilizar el arma secundaria el arma de tu clase secundaria o aparte si estás subiendo una clase que no usas normalmente para que te den los títulos y los premios por subir la clase al máximo o es una clase que quieres utilizar de secundaria la tienes que subir al máximo quieras que no pero quieres utilizar las armas de la otra clase puedes y eso es muy muy bueno y no sabía que estas armas sean multiclase eso es bastante cojonudo si no recuerdo mal aunque puede que me lo esté inventando estas armas que en realidad son recolores de unas armas de 13 estrellas que ya existían eran armas del PSO2S que es la erosión para móviles que creo que existe en América ahora también pero lo lleva a otra compañía un rollo así raro antes había conectividad entre los dos juegos en la versión japonesa y era bueno porque te daban 100 espacios más de inventario para el PSO2 que eso era una ventaja guay que el espacio de inventario siempre siempre flojea mucho siempre falta pero voy a intentar terminar de decir una cosa antes de pasar a la siguiente estas armas creo que eran de ese juego de móviles y se podían conseguir el juego de móviles y traspasar del juego de móvil al juego normal que era lo que hacía mucha gente hay muchas armas que solamente estaban en el juego de móvil de hecho el arma de 12 estrellas la Sigma que ahora que en este juego lo dan hasta en la sopa eran armas exclusivas de ese juego que sí son horribles y las dan hasta en la sopa y a nadie le gustan ahora porque las dan hasta en la sopa pero en la versión japonesa unas armas de 12 estrellas multiclase no está mal pero estas armas si son multiclase aparte tienen un potencial interesante que tienen el potencial de robar vida igual que si te pones lo de robar vida si haces ciertos elementos es muy bueno así que alguna de esas armas definitivamente es útil y puede que el arma que acabe de conseguir valga pelas lo intentaré vender ¡ay dios! que este no lo hemos matado pensaba que estaba muerto hace un rato que había dos no sé hay uno yendo hacia la izquierda ¿te lo puedes creer que es donde spawneamos? ¿qué la gente se pierde tanto macho en este mapa? si es si es un círculo básicamente no vamos a poder repetir ha llegado a la media hora no vamos a poder repetir una vez más pero tampoco tenía intención se puede hacer cuatro veces con facilidad pero hace falta que todo el mundo vaya mirando para el mismo lado si es que no es complicado pero ¡ea! a veces es mucho pedir ¿dónde están los enemigos que tenían que haber spawneado aquí? gracias no los veía no están casi juntos estos enemigos hacer el torbellino casi es inútil me confunde el pollo ese rojo que por cierto es un traje nuevo de este último pase no pase de temporada miento de los tiques de los scratch estos de hace de los gachas que no sé de dónde ha salido el término ese del gacha pero es básicamente eso porque no es algo nuevo lo de los gachas pero no se llamaba así antes vamos no sé porque ahora sí se le llaman así me pico el poco a cuerpo un poco ¿quién ha dropeado algo? si no se puede dropear aquí nada esto lo sueltan al final se supone algún enemigo suelta cosas aunque no debería y curioso supuestamente en esta misión todos los drops lo sueltan al final ahí están más o menos juntos no tanto creo que voy a ir más con el one se me olvida tengo puesto para hacer rápido esto que es el zanverse que junta a la gente todos en un mismo punto que estén más o menos cerca y creo que va a ser más útil que hacer los torbellinos los torbellinos gastan una exageración de pepey no tengo hombre si vengo a un sitio nuevo si puedo hacerlo pero mira los enemigos están demasiado separados para empezar ojalá estuviera un poquito más cerquilla por lo menos esta misión está siendo más rápida pero bueno el límite ya se ha terminado ahora de todas formas explicaremos todas las novedades no son tantas pero si son bastantes sobre todo el tema de poder hacer crear armas de 15 estrellas es lo que más una de las dos cosas más chetas que va a tener el parche este que ha salido eh mira creo que he cumplido he cumplido la misión esa que me han pedido fantástico de matar a ciertos tipos de enemigos las misiones que te da SIA van a ser todas básicamente para hacer en esta misión y durante esta semana va a salir millones de veces o sea que no va a ser un problema cumplir los requisitos pero bueno te da bastantes Rising Weapon Badger 4 que como ya sabemos te venden los ingredientes ahí para hacer armas de 15 estrellas así que siempre es bueno e importante hacerlo me confunde no veo que arma yo equipa que lagazo cada enemigo una punta macho esta misión si los enemigos estuvieran más cerquilla sería bastante más beneficiosa daría bastante más experiencia también que por lo menos depende de que salgan los jefes para que te den los drops buenos básicamente puede que no pero no tengo pruebas pero los enemigos con los dispersos que están es lento y trabajoso ah mira por fin sale alguien interesante que ya era hora yo creo que si no matamos a los jefes no nos suben los puntos de misión o sea jefes tienen que salir eventualmente pero les cuesta y ahora tendrían que salir el doble jefe este del final que creo que puede ser otro que no se haga el grifo ni y como se llame el otro creo que puede haber otra combinación de jefes no lo sé pero ya veremos no es nada bueno esto es un salto ah hacia ahí arriba ya decía yo digo y ese salto perdón estaba mirando eso porque me ha inquietado digo hay otra ruta que no conozco aún encima para poderse perder más si aparecieran los jefes estaría bien pero creo que solamente pueden aparecer en la siguiente zona aquí es demasiado estrecho para que aparezcan posiblemente aunque estoy pensando había dicho antes que yo creo que esta misión es la misma que Arkuma Land creo que no creo que el mapa está ligeramente cambiado creo recordar que había algún desvío más en la misión de Arkuma Land que la gente se perdía también un montón y hacía que respawneran los enemigos en los peores sitios del mundo pero en Arkuma Land por lo menos era un flujo de jefes constante y mejores jefes que esto yo esperaba es una misión que va de pájaros que va de matar pájaros tendrán que meter el apóstol pues no lo he visto todavía pero hubiera sido el momento de meterlo Hacedral tiene una versión en Omega que es apostolo dragón se llama apostolo pero vamos apostol para abreviar y estoy yendo por donde no es a que si odio esta misión que te puede dar unas botas bastante buenas de 14 estrellas que en las misiones de Endless aparece y era un jefe que metieron por primera vez en la misión de Arkuma Land que era una misión que salió a estas alturas yo diría que incluso un poco antes en el episodio 5 en la versión japonesa y sin embargo aquí no lo han metido esa misión y yo pensaba que esta misión iba a ser Arkuma Land resqueneado pero Arkuma Land era mucho más interesante tenías que cumplir objetivos tenías que llegar había una puntuación arriba de lo bien que lo hacías y según cumplías una de las misiones pues al final el jefe sí que van a ser los dos mismos de siempre el de Arleon y el y el Galgrifon creo que en alguna misión me salieron jefes distintos pero no estoy súper seguro pero tú pones aquí un apostol que el apostol el apostolo tiene una cosa muy cachonda que cuando te transformas en Darkfall de vez en cuando como como Hacedral Hacedral es la versión rada perdón estoy pensando en Chrome Dragon Chrome Dragon se come a los enemigos tiene un ataque que es comer a los enemigos Darker como tú estás transformado en Darker te puede comer a ti y quitarte la transformación de una sin que puedas hacer nada para evitarlo y siempre mola verlo y es una putada cuando ocurre pero es entretenido pero pierdes la transformación y te puedes volver a transformar es una cosa que solamente ese jefe puede hacer y no lo han metido todavía a mi querido amigo apóstol no sé por qué vamos es un Chrome Dragon pero en negro o sea realmente resquineado y ya está no va a colar que me dan la de 14 estrellas bastante ha sido con lo que me han dado antes pero bueno dame algún scube y sin embargo meten al al joder a este al al Gal Griffon que lo tenemos ya muy visto y no puede dar nada interesante bueno ahora las armas que tiene son armas de 13 estrellas bastante bastante ya anticuadas a estas alturas que para que no lo metan que metan al es que no entiendo por qué no han metido al apóstol es que no lo entiendo me salgo de la party porque ahora voy a hacer cosas de las armas y eso no voy a jugar técnicamente y luego voy a cambiar de personaje para voy a cambiar de personaje para hacer la otra misión nueva pero bueno hablemos ya de la actualización de verdad cosas nuevas lo primero que han metido son traducciones de mierda con con Ethan pero eso no es nada nuevo misión cumplida dame cosas me parece muy bien la siguiente misión es matar un rap y esto lo haremos por accidente seguramente eso es bueno voy a coger todas mis recompensas de misiones y todo el rollo vale esto no sé cuando me lo han dado estos son deliciosos excubes y creo que esta esta arma la cogí sin querer antes creo que no es de trece estrellas ni nada pero bueno un sigma mira las armas que estaba hablando estas armas eran de PSO2 y por eso son multi equipables y yo creo que estas armas cuando me han dado una ebleda no lo sé pero me va a venir bastante de rechupete metelo aquí esto no sirve de nada la sigma no me sirve de nada es más 5 ¿cuánta experiencia me da un más 5 a la hora de grindear 290 que interesante a la basura pues todas estas rising weapon badges y photon booster van a ser importantes pero bueno si hay trajes del día de acción de gracias creo que no hay ninguna recompensa en la misión de Halloween había recompensa por llevar trajes de Halloween a la misión de Halloween hacían que te dropearan más cosas supuestamente aquí han metido un traje que solamente han metido un traje no dos para uno de cada para los dos sexos pero nada han metido solamente el traje este de peregrino pero creo que no tiene ninguna recompensa especial por hacer la misión sin sin el traje así que no pasa nada bueno y pelo de peregrino todo el look de peregrino excepto que tengo todavía puesto los cuernos esos del traje de Halloween que luego me cambiaré de Halloween a lo mejor a lo mejor no me cambio del traje de Halloween y ya me espero al traje navideño porque al fin y al cabo también está la vuelta de la esquina pero que más da también puedes comprar el sombrero este de peregrino pero el pelo interrumpe o sea creo que es una combinación un poco rara pero bueno si América es mejor y Rising Weapon Badges a precios razonables lo cual me parece correctísimo un ticket de 2020 o sea si un ticket de Halloween de 2020 Halloween no por dios Acción de Gracias 2020 es una Rising Weapon Badge así que si podéis comprar pavo porque es un 50% de tribus durante 10 minutos que es maravilloso esto es muy bueno 50% más de experiencia 50% más de objetos raros esto siempre va a veniros bien si podéis esto pero lo que os sobre a Weapon Badges esto literalmente no tengo motivo para no hacerlo o sea cómpralo esto es bueno he comprado a lo mejor más pollo más pavo del que debería pero ya se gastará y además la Weapon Badges de 2020 2020 me refiero a las de Acción de Gracias por dios van a ser bastante comunes sus misiones dan Weapon Badges o Thanksgiving Badges dan Badges de Acción de Gracias así que esto no será raro tendréis bastantes por matar un rabbi me van a dar a la 30 estas misiones aparte se pueden repetir ah mira no esta misión solamente la puedo cumplir una vez hay algunas que sí que se pueden repetir mira de hecho en una de las misiones me daban ya pollo o pavo perdón pavo asado y he comprado más pero bueno da igual como solo duran 10 minutos puedes tirarte un montón a la vez no era no estaba muy fuera de lo común coño esta combinación América no está nada mal de justo con la bandera de América de la otra tengo la bandera esa también del otro evento he vendido cosas no hubiera venido bien tener dineros hablemos de cosas la cosa más importante que han metido en esta actualización es un nuevo tipo de misión este tipo de misión está en las misiones de Ultimate lista de misiones primero Ultimate aparte de estar Naberius, Lilipa y Andusia o aquí como lo han llamado Andusia está esta misión de aquí esta misión es nueva solamente puedes entrar a partir de nivel 80 tienes que tener tu nivel 80 en las dos clases en la primera y en la secundaria o si eres héroe nivel 80 o más en héroe esta misión solamente se puede intentar 10 veces al día ni siquiera la voy a intentar ahora mismo con este personaje me refiero la voy a intentar luego con otro personaje dan buenas recompensas en esta misión esta misión tiene una cosa especial el enemigo empieza a nivel 1 es mentira es un enemigo de nivel 1 que tiene estadísticas de nivel 80 o lo que sea o sea que es mentira y luego cuando lo hace la segunda vez tiene nivel 2 y nivel 3 y nivel 4 cuanto más lo intentas más vas escalando más vas subiendo se supone y cuanto más nivel tenga mejores recompensas supuestas te puede dar aunque tiene buenas recompensas ya para empezar pero cada cierto número de pisos por decirlo de alguna forma que superes te dan ciertas recompensas de forma garantizada aparte en esta misión si no recuerdo mal porque es una misión que la verdad es que hice muy poco si no recuerdo mal te pueden dar excubes de clase directamente o sea tú no tienes la clase subida al máximo pero si te lo pasas a lo mejor te soltan excubes de clase aquí es una buena forma de conseguir excubes de clase aparte te pueden soltar bastantes habilidades S especiales muy buenas la mayoría de ellas por eso mucha gente farmea esto mucho aunque yo no soy uno de ellos pero aquí eso puede valer dinero hablando de dinero oye ¿cuánto cuesta mi cosa esta? que se me ha olvidado ponerla a la venta perdón los aumentos ah mira tiene el turkey fever este que es la nueva cosa es bastante mala pero bueno eh ah me había emocionado son baratas las armas pues sabes que esto no es mala cosa porque estas armas son buenas armas son armas de 14 estrellas que puedes robar vida si son baratas para todo el mundo estas son unas buenas unas buenas armas para empezar eh estas son soaring blaze o dual blaze pero ¿qué arma me interesaría por golismear? eh las júpiter tulio son siempre mejores pero bueno eh digamos una partisan por motivos que casi nadie las utiliza tiene que estar barata oh ¿y qué elementos tiene? por los colores seguramente sea viento y oscuridad o viento y fuego no son los mejores elementos no te voy a mentir aunque oscuridad va a ser valioso dentro de poco si es oscuridad de verdad y espadas las espadas ahora mismo están muy en boga por los héroes medio millón ah y esto debe ser hielo y luz es una buena combinación de elementos en en el bosque encantado a los a los a ciertos enemigos les afecta el hielo y la luz siempre es un buen elemento eso está muy bien pues son muy baratas estas armas eso es muy bueno que estas armas sean muy baratas es muy bueno en lugar de comprarte de empezar con una sigma o bueno empieza con una sigma y luego pasa estas armas que estas armas son bastante buenas son bastante cojonudas oye mira eso está muy bien lo que pasa es que no tengo uso para ellas pero como son multiclase tengo un personaje cuyo clase el otro personaje a lo mejor las podría utilizar que en la clase secundaria puedo hacer lo que sea un surf fácilmente vale novedades esa es la novedad más anunciada digamos esta misión o sea la misión de emergencia que acabamos de hacer la misión que se puede repetir diez veces que ahora haremos y bueno estos NPCs tienen una misión que luego haré ya la he hecho con otro personaje en realidad pero puedes llevarte su partner car si haces una exploración en las ruinas con ellos no lo voy a hacer ahora mismo porque es una exploración en las ruinas está muy visto luego si eso la podemos hacer que más que más que más sí lo más importante lo más importante a que hemos venido a hacer armas de 15 estrellas maldita sea ahora vamos a poner un arma que puedo utilizar para que se vea el Ross por ejemplo armas de técnica no en realidad serían Wands lo que puedo utilizar tenemos nuevas armas para empezar esta uuuu esta técnicamente se puede hacer pero técnicamente no se puede hacer pero técnicamente sí que se puede hacer ese arma básicamente se consigue con la piedra anfirit esta que todavía no tengo pero pronto tendré la founders anfirit con esto más las herramientas las armas anteriores básicamente se puede se puede crear perdón vamos a armas de técnica vamos a los Wands de nuevo mi Atlas e Yth es la que tengo ahora la de 14 estrellas ahora ya se puede hacer la de 15 estrellas que es igual pero con un ligero brillo por lo tanto mejor pero esto quita bastante más o sea las estadísticas fijaros que el ataque base de la Atlas son 1733 y esta son 2281 subimos 400 más 500 de ataque fácil mejorando este arma mejor todavía sería la Trailblazer que asco de nombre pero podría ser peor podría ser Starquake estas armas básicamente son las del jefe final del juego vale el jefe te puede dar estas las Profound que estas se llaman igual en la versión japonesa o la traducción de los fans por lo menos y luego pasamos a Starquake porque les ha dado por allí de 14 estrellas que no son nada fáciles de hacer porque mira lo que te piden para hacer la Atlas X necesitas hacer las Lumière vale que las Lumière son las que te piden están por aquí en alguna parte en alguna parte las he perdido de vista la Lumière que te pide hacer 3 armas al más 35 vale y entonces juntar la Atlas con la Lumière aquí lo que te pide la cosa gorda es el segundo paso el segundo paso te pide tú tienes las armas de 3 estrellas te pueden para hacerte el arma de 14 tienes que juntar 100 y la madre básicamente estas armas las puedes comprar todas por 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 Weapon Bad J4 vale así que se pueden conseguir de forma ciertamente razonable pero tienen que estar al más 35 también necesitas unos fragmentos el único problema por lo que no se pueden hacer estas armas ahora mismo es porque estos fragmentos no existen estos fragmentos te los da el jefe final del juego el jefe final del episodio 5 miento para evolucionarlo a 14 estrellas ahora ¿de dónde se han sacado el nombre de Starquake? ni idea pero suena horrible estas eran Profound en la versión en la versión japonesa en Profound creo que estas eran Celestial y estas eran Light Stream porque light porque brillan y eso y luego se llaman Trailblazer que no entiendo por qué Trailblazer Trailblazer es explorador es descubridor qué tiene esto de Trailblazer si tiene estrellicas y mira cómo brilla y eso y luego Kane por el tipo de arma que es y aspirar Xion todas terminan en Xion lo único bueno es que todas las armas terminan en Xion porque digamos que por la historia tiene algo que ver con Xion la tipa esta que nos da las misiones y tiene pinta de importante y esas cosas tengo que continuar con la historia definitivamente algún día son las armas Trailblazer lo que sea Xion pero Lightstream mola un puto huevo el nombre y no sé de dónde se han sacado lo de Trailblazer no le pega mucho al arma la de aspirar Xion vale que todas las armas chiquen esa tipología o sea la talix son oraxión el rod es salvaxión aunque no puedo verlo el rod mola bastante todas las armas alaxión adoraxión cosas por el estilo pero terminado en Xion por Xion ¿por qué todos los robos tienen que ponerse cosas enormes detrás para que no se vea nada cuando están delante tuyo? perdón voy a intentar mejorar el 1 de 14 básicamente estas armas se pueden técnicamente hacer pero todavía no se pueden hacer ¿por qué no me dejas equiparme este arma? perdona no me jodas que no tengo suficiente dex ¿para qué coño pides dex? mis armaduras tienen muy poco dex seguramente eso solucionaría el problema aunque no tengo el arma al 90 no tengo la clase al 90 todavía eso seguramente también soluciona el problema pero bueno estas armas están muy chetas solamente pueden tener 3 ranuras las ranuras 1, 2 y 3 pero bueno te piden anfitri te piden 400 Xcubes así que intentad ahorrar Xcubes porque cuando queréis haceros aunque va a costar un poco hacerse estas armas son muy buenas su habilidad cuando la tienes a más 35 es una habilidad de ranura 1 que básicamente lo que hace es que tu arma pega cuanto más le metas a tu arma vale en los afixes cuanto más en este caso como es un arma de mago cuanto más te attack o cuanto más tech tengas en ese arma más porcentaje vas a quitar básicamente por cada 60 de tech que tenga este arma va a quitar un 1% más solo que cuando el arma llega a 200 si tú le metes a fixes por valor de 200 en tu ataque en tu arma en lugar de 3% que sería lo que te tocaría es 5% básicamente quitas un 5% más de daño aparte los 200 más de ataque que le has metido a tu arma y eso como es una habilidad innata la puedes heredar en otras armas que tengan S1 de ranura y todo eso es una de las mejores si no la mejor habilidad para la ranura S1 un 5% parece que no pero se nota bastante aparte del S200 o sea es subirle más al ataque a una cosa que ya le estás subiendo más el ataque o sea es mucho ataque y muy bueno y como es una habilidad que podemos heredar como Atlas X aunque tiene un poco menos de ataque base las armas de Atlas que tengas la podrían heredar también siempre que hagamos lo de transferir habilidades de tipo S mi meta hoy es conseguir la Lumière al más 35 y hacer el Atlas X al más 35 el Atlas lo tengo ya al más 35 me falta la Lumière pero para hacer la Lumière necesito Yutus Ork y Estebel lo más seguro es que no tenga alguno de esos ingredientes y vamos a terminar en la prueba mucho antes de empezar pero ante la duda los ingredientes para el para el primer personaje sí que los tengo preparados para hacerme la espada así que eso no va a ser un problema vamos a ver ¿qué tengo? porque todo esto va a terminar muy rápido si no tengo los ingredientes puedo conseguirlos seguramente pero busquemos Wands ¿qué tengo yo en Wands? ¿alguno tengo que tener? vamos a ver tengo varias Revolsios eso es bueno para darle de comer tengo Ebleda ¿tengo Ebleda más 35 de máximo? sí magnífico pues con esto me vale las otras me sobran tengo eso es todo de 13 ¡uf! vaya tengo menos herramientas de las que pensaba ¿no tengo ninguna Orc? ¿me niego a creer no tengo ninguna Orc? ¿nos hemos vuelto locos? estoy seguro que he tenido alguna Orc que he hecho con ella me las he comido perdóname un segundo para Lumiere te hace falta la Orc Golpedo que para eso hace falta una Orc Body Sard no he tenido yo no tengo ninguna Orc Body Sard me he vuelto loco así que tengo que tener bueno ante la duda hay una solución fácil que es ir a comprar los ingredientes pero quería no gastar tanto en los ingredientes ¿solamente tengo la Ebleda? me cuesta creer que no tenga ninguna Orc Body ah espérate si están aquí ¿y qué coño hace una Nox por encima de una Orc que tiene más rareza? de hecho tengo la Yutus a más 10 no recuerdo cuando la he creado pero guay vale Orc Body ¿tienes 35 de máximo? sí de hecho tengo varias si este arma en el bosque te lo sueltan un montón digo es imposible no tenerla si me suena que la tengo vamos ¿cómo no voy a tenerla? ahora de repente tenemos Sigmas por aquí pero creo que ahora sí eso es todo me falta tengo Yutus no me falta nada realmente tengo Yutus tengo Ebleda y tengo Orc Body magnífico si no las tuviera tendría que haber venido yo para acá es posible que la Yutus la comprara creo que recuerdo es muy posible que esto lo comprara ya aquí en las badges en las Rising Weapon te vas a las Rising Weapon 4 aquí tienes todos los ingredientes las Yutus mentira tiene los ingredientes para este arma y los ingredientes de la otra se me ha olvidado mencionarlo pero para hacer las armas Trailblazer Lightstream Lightstream magnífico buen nombre ojalá fuera el que supuestamente tienen de verdad en esta versión como odio esta traducción macho para hacer las armas Trailblazer sus ingredientes están aquí las Cloudum las Alure y las Serraire estas armas te las dan Luser Luser eh Aprendiz o Aprendina o Aprendina y y Doble o Durumble o como no Durumble como lo habían llamado aquí bueno Gemini lo que sea y si necesitas las piedras para evolucionar las armas las HBL las Cleasis están aquí también con un poco de suerte no me hace falta nada de aquí pero si te hace falta algún ingrediente lo puedes comprar ahí también Durumble creo que se llamaba la versión mini o sea que eso creo que se llamaba también la versión oh menos mal que al Pau le han puesto el ojete para poderse meter también que interesante aunque no puedes entrar mucho pero ojalá vale perdón falta una cosa me falta forma de evolucionar las armas las armas tienen que estar a más 35 y ahí está la coña tengo algunas revolsios ah mira recupero unas cuantas revolsios menos mal a lo mejor tengo suficientes revolsios para hacerlo sin embargo la otra novedad porque estas cosas que estoy diciendo ya son cosas que estaban anunciadas son cosas que se sabían lo que no se sabía que iban a meter es otra cosa bueno por cierto se me ha olvidado una cosa que mencionar aparte de las Trailblazer Lightstream que mira como molan y necesitan un nombre a la altura y de las Atlas X hay otras armas de 15 estrellas que son las Ofistia esto en la versión japonesa traducida se llamaban Austere lo tomas o lo dejas no está mal ambas pero me estoy acostumbrado a llamarlas Austere es posible que les llame Austere te hacen falta Invade Ares Nemesis y Raven todas esas armas a excepción de las Ares se pueden comprar por valles únicas así que las armas Austere o Ofistia eran súper difíciles de hacer cuando salieron en la versión japonesa ahora son bastante fáciles y no son malas armas así que quien quiera hacerse y esas armas no estás limitado por las piedras para hacer las Atlas y para hacer las Lightstream es que no me acuerdo el otro nombre Trailblazer para hacerlas Trailblazer te hacen falta piedras para hacerlas Austere barra Ofistia no te hace falta piedras te hace falta farmear Ultimate un montón porque todas esas armas pueden aparecer en Ultimate pero una cosa que metieron sin decirle nada a nadie yo creo también fue esto eh mira puedo comprar invades por weapon badges únicas las weapon badges únicas te lo dan los rapis y cosas similares o sea que son bastante fáciles de conseguir las Nemesis también que las Nemesis la gente farmeaba Nemesis como locos ya te las venden aquí machos regalas y las Raven y eso es todo porque las otras las Ares si que hay que conseguirlos pero sabes lo que no se podía hacer en la versión japonesa a estas alturas comprar armas de 14 estrellas en las tiendas quiero un One ¿por qué me voy a ir por las armas que están más abajo? de 14 estrellas ahora van a estar los Okulu oh mira oh mola un montón la forma de ese me encanta un montón la forma de ese de ese arma pero bueno ahora van a estar estas porque son súper baratas pero mira Ares 17 millones ya me estás te estás saliendo del presupuesto 10 millones me lo podría pensar y creo que va a ser lo más barato que voy a encontrar lástima a lo mejor tienes que farmear Ultimate pero tienes 6 ranuras no está nada mal o comprarlo porque yo creo que no vi un arma de estas en la versión japonesa nunca el como se llame el jefe que te suelta estas armas no me los soltaba nunca porque me odia no sé por qué pero bueno 10 millones para eventualmente hacerte un arma de 15 estrellas me parece razonable o sea si fuera más barato mejor claro pero literalmente la versión japonesa no existía la opción de comprar armas de 14 estrellas me extraña a lo mejor están subiendo los precios de las Ares gracias a este intercambio porque el resto de materiales lo puedes conseguir básicamente gratis ahora estamos hablando de experiencia la opción que teníamos antes para meter la experiencia de las armas era solamente y esto es muy importante y esto es bastante bueno la única opción que teníamos y sigue siendo una opción es irnos a la colección y comprar la colección de revulsios y comprar revulsios hasta que puedas de hecho ahora enseguida volveré a comprar porque antes te estaba he completado antes esto ¿no? sí vale fuera era ponerse a hacer esto de los revulsios que los han conservado me parece muy bien ¿vale? las revulsios siempre te van a garantizar que una revulsio es 10 niveles de cualquier arma da igual que tenga 14 o 15 estrellas ¿vale? garantizado lo cual es maravilloso lo que pasa es que ahora tenemos para completar la colección esa tienes que hacer tres cosas podría haberlo mostrado pero me he ido del menú corriendo no sé por qué para completar la colección pues necesitas hacer tres cosas y quieras que no lleva lleva su tiempo esto lleva su tiempo tienes que matar hacer misiones de emergencia o de urgencia tienes que hacer expediciones y esto a lo mejor es lo que más tiempo se tarda y tienes que matar enemigos esto si haces alguna de las otras dos está garantizado así que no pasa nada pero esto se tarda un tiempecico lo que no se tarda casi tiempo es en irse a las advanced quests y en las advanced quests recordáis que os sueltan photon booster como para poner un puesto pues ahora los photon booster sirven para esto 10 photon booster tengo 3000 y pico y estoy seguro que vendí algunos porque me faltaba meseta porque se venden a precio razonable una de ellas creo que es más o menos un nivel aproximadamente en cualquier arma es caro tienes que hacer bastantes advanced quests pero no lleva mucho tiempo conseguirlas realmente en un advanced quest con un grupo que sepa hacer advanced quests y poder hacer un PS de burst esto se consigue solo alternativamente también se pueden comprar por scoobes vale 5 scoobes me parece que son aquí está este arma tiene una cosa que es una fix que se llama experiencia mini vale estos son 400 de experiencia el arma que he intentado meter antes era 200 de experiencia estos son 400 de experiencia creo que más o menos es un nivel de un arma de 14 de si de 13 o 14 estrellas así que es una opción si podéis utilizar las revolsios de 30 usar las revolsios de 30 pero esta alternativa no está nada mal ahora no recomendaría comprar la de los scoobes un arma de 10 estrellas es un scoob pero hacéis un par de runes de misiones avanzadas y conseguís photon booster para poner un puesto si no aparte podría cambiar photon sfere por photon booster cosa que no pienso hacer pero vamos a ver si mi teoría es cierta creo que photon booster perdón creo que son 10 armas son 10 niveles más o menos hice una prueba antes y creo que puede ser por ahí lo que pasa es que va a costar meseta hacer la transformación pero bueno vamos a mejorar pues teníamos tengo esta org body que tengo que mejorar al más 35 a nivel 5 si le meto 5 armas de hecho menos con 3 armas he subido 5 niveles magnífico a lo mejor intenté mejor un arma de 14 y por eso pensaba que era menos experiencia uy pues mira que bien me va a costar 6.000 de dinero pues tampoco está nada mal pensaba que me va a costar más meseta adelante pues ahora mi org body está a más 10 vamos a meterle la pasiva por supuesto y sigamos ¿cuánto me cuesta esto? uy casi pero bueno con 10 voy a subirle 20 niveles a lo mejor un poco menos porque ya estaba a nivel 5 pero es barato y sin tener que perder los tiempos vaya por dios te vas a quedar al 19 no tenías voy a comprar una más el resto como si que tengo armas a más 30 voy a usar las armas a más 30 pero bueno lo que debería sacar meseta porque si no me va a costar esto perdón sácame una más porque siempre le doy a photon drop el resto me lo voy a guardar y luego ya pero esto definitivamente es una buena alternativa para subir armas que cuesta bastante menos tiempo y esto es una cosa súper necesaria si quieres hacerte las las atlas ex y las light stream barra trail blazer cuando salgan que den el día 25 hace falta que salga el jefe nuevo en cuanto salga el jefe nuevo se pueden hacer las armas porque ahora mismo hace falta unas piedras que no existen ah por cierto dejarme comprobar una cosa que se me ha olvidado armaduras no estarán ya metidas también anda vaya que si están estas son las mejores armaduras de todo el episodio 5 y son enormes también se puede hacer la versión mini la anterior lo único que ocurre es que hacen falta fragmentos de esas armas bueno te hace falta primero comprar la armadura esta primera y luego evolucionarlo a trailblazer como se llamen vale estas armas son literalmente las mejores de todo el episodio 5 y no las tiréis a la basura cuando llegue el episodio 6 porque se van a poder evolucionar a 13 estrellas y van a ser bastante bastante buenas no sé exactamente si son una de las mejores de todo el episodio 6 pero están por ahí o sea voy a decir las quintas mejores me lo he inventado pero siguen siendo buenas a día de hoy en la versión japonesa con el episodio 6 finalizado o sea que estas armaduras son fetén vale importante lo único que hacen falta las piedras del fragmentos estos que te suelta el jefe final del episodio 5 que todavía no existen o sea que por cierto evolucionarlas a 13 estrellas cuando se puedan evolucionar a 13 estrellas es súper barato o sea que ni siquiera es una cosa que cueste mucho farmeo ni nada creo que son 100 escubes por parte y 100 escubes se consiguen fácil lo que pasa es que yo tengo pocos escubes ahora porque los gasté para conseguir dinero o sea para lo de la tienda dios que estábamos haciendo perdona es nada realmente he venido a ti para mostrar esas armaduras estábamos evolucionando la org godbody no sé cuántos no metas la ebleda que me cabreo que casi lo hago sin querer nivel 20 maravilloso lo único que ahora por ahorrar un poco de tiempo y de photon booster aunque seguramente tenga suficiente photon booster para hacerlo saquemos las queridas revolsios que están para ser sacrificadas me hacen falta dos para este arma me hacen falta una dos y tres para el otro y creo que otras tres más o menos puede que tenga todas las que necesite y ya me he vuelto a quedar sin revolsios pero no pasa nada porque ahora tenemos las armas de experiencia que son maravillosas y si para terminar el episodio 5 acaban metiendo una semana en la que dan más experiencia va a ser súper cojonudo mejorar las armas en ese momento bueno que estamos haciendo orc como te llames orc bodyshar mejora se me olvidó sacar la meseta por supuesto que se me olvidó sacar la meseta una vez que cree este arma mostraré la última cosa que han metido en este episodio que es buena a lo mejor buena según a quien le preguntes pero bueno nivel 30 gracias nivel 35 gracias aunque parezca que meter un arma de 30 es demasiado cuando es de 30 a 35 el 35 cuesta más que un 0 a 10 o sea que merece la pena yutus tengo que mejorarte también por supuesto no sé si he cogido todas las revuelsos que tenía que coger pero bueno me he quedado en un par fantástico y ahora la ebleda y lida estás ya a nivel 3 y me ha faltado sacar una revolución voy a comprar con 5 4 o 5 a lo mejor 4 armas de experiencia me sirve es que me da penita gastar tantas puñeteras revolcios y no quedarme con ninguna ninguna para una emergencia cuando sale el episodio 6 si todo sale según mis cuentas el día 25 sale el jefe final más una semana extra para la misión de entrenamiento del episodio 5 la misión del final final del episodio 5 nos vamos a perdón el día 9 de diciembre seguramente calcular día 9 de diciembre más o menos si de verdad no hacen un mes entero pero hay demasiado contenido para que el episodio se terminara el día 25 pero hay demasiado poco contenido para que se termine un mes después pero quien sabe yo apuesto a por el 9 a por el día 9 de diciembre experiencia 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 magnífico que ni he hecho aposta y con esto deberíamos poder evolucionar el arma al máximo si no he hecho mal la cuenta vamos más revulsios sacrificadas a nuestro dios recién conseguidas y recién sacrificadas no se puede tener revulsios madre mía pero bueno ahora con las armas de experiencia voy a tener que farmear advanced quest de nuevo para conseguir photon booster los photon booster son maravillosos bien tenemos ebleda tenemos yutus tenemos orc body pero no son los ingredientes que me piden lo que me piden realmente son yutus golpedo y es chebel pero claro eso se puede hacer cambiándolo por las piedras estas que te dan durante todo el episodio y son fáciles de conseguir y si no se pueden cambiar por 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 esto perdón por por weapon badges 4 o sea que no hay problema tampoco tengo ebleda convirtámoslo en cleasis lo mismo sacrifico el arma más la cleasis y necesito las ofistia no se que hacen aquí demasiado cerca me tengo que hacer algún personaje le tengo que hacer a ustedes son muy buenas armas además son mejores si tienes las armaduras a ustedes a juego o of tende o como los hayan llamado porque los nombres santa madre de dios cuál es la otra cosa que me faltaba perdón la yutus era parte de la lo que me pedían ¿verdad? Lumiere yutus orc y no la he evolucionado a este me he quedado a medio perdonar ya está ahora sí Lumiere intercambio los tres ingredientes por cierto recordar esto nos van a preguntar qué habilidades queremos heredar la verdad es que en este caso me da igual en este caso es indiferente ¿cuál va a ser tu arma base? ¿de cuál quieres heredar los afixes? pues de esta venga cambio completado muy bien no importa porque como lo voy a mejorar a las ace ex que para ello me parece que no tengo que tenerla equipada o por lo menos no tenerla bloqueada creo que no la tengo creo que no la puedo tener equipada así que voy a quitarla de mi inventario un segundito darle a mejorar a crear arma darle a guan darle a atlas ace ex que es una cosa que se dice súper fácil y ahora recordar que va a ocurrir lo menos ¡ay no! se me ha olvidado que me pedían 400 scoobes y justo gasté scoobes el otro día ¡ups! ¡vaya! ¡oh! ¡caguen! no puedo hacerlo porque no tengo suficientes scoobes y tengo el arma bloqueada también no puedes tener el arma bloqueada tengo que desbloquear el arma ¡qué putada! eh... desbloqueame el arma podría hacerlo pero ¿cuántos scoobes? tengo 190 y pico ¡ah! y no se tarda mucho en conseguir realmente ¡ah! ¡qué tonto! madre mía una lástima a ver ¿cualquier arma de 10 estrellas realmente son scoobes? ¿cómo por poder podría buscar armas de 10 estrellas? esto es a lo mejor mucha locura no lo voy a hacer porque puedo conseguir scoobes fácilmente farmeando sin más 10.000 está el scoob básicamente 13.000 pero enseguida suben los precios no merece para nada la pena de hecho voy a conseguir scoobes fáciles en la misión que voy a hacer ahora después ¿nos quedamos con las ganas? luego luego crearé el arma o sea realmente lo único que me faltan son los scoobes por cierto esto es el mismo caso que al crear la lumier me van a pedir qué arma quiero heredar las habilidades evidentemente voy a cogerla de la atlas que tengo aquí doom break tengo tengo algo de ataque a melee tengo algo de ataque mágico tengo un poquito de vida y algo de pp aparte de las habilidades de meter más con los ataques normales del arma que esto no recuerdo si mostré cuando hice este arma lo que hice fue meterle curarme la vida automáticamente con tiempo 60% de la vida cada 40 segundos aumenta la fuerza y el pp si no recibo daños que a lo mejor no es la mejor pero no es mala tampoco y mejorar los ataques del ataque normal del one con el one realmente vas cuerpo a cuerpo con el tecker que es una cosa que no he demostrado pero es que no he subido la clase de fighter de secundaria pero el tecker es una clase de melee bastante buena y sería mejor porque cuando consigues atlas X tiene la pasiva de que sobrevives a un ataque que te fuera a matar así que te asegura un poquito más la vida no le pongo robo de vida a este arma porque realmente me interesa más pegar más fuerte justo con este arma hay muy pocas armas que no le pongo robo de vida pero esta es una de ellas el caso es que no lo puedo hacer imaginaos que sí uy mirad que bonito nuestro nuevo nuestro nuevo atlas X es igual que este arma pero tiene un ligero brillo rojo no cambia nada más y realmente tampoco lo voy a probar porque no lo puedo hacer realmente para el próximo día lo tengo el arma creada seguro porque cuando se escube lo saco con el nabo pero bueno ea una lástima también tengo que crear el arma del héroe pero bueno una desgracia voy a bloquear esto me lo voy a quedar en el inventario porque no me hace la pena ni que lo saque luego ya me lo equiparé el brillo rojo merecía la pena aparte que es 500 más de ataque que está bastante bien aparte que no solamente es ataque mágico ataque físico también porque este arma de base tiene ataque físico también los WAN también vas a físico o sea que es ya me he quedado con las ganas pero bueno enseguida estará creada ha faltado una cosa por mostrar hay una cosa que han metido más en este parche como en todos los parches hay tickets nuevos hay un nuevo ticket de fun con nuevas cosas que por cierto tiene este corte de pelo que lo uso yo con que lo usaba yo en el principal así que lo quiero hay cosas interesantes y todo eso y han metido los sueños de diseñador número 2 estos son trajes y accesorios creados por la comunidad ¿por qué le doy a que no? quiero ver la lista de los premios ¿vale? para verlos estos trajes además molan o sea traje de rap y robótico traje de rap y robótico rojo y trajes que en general están bastante bien y accesorios que están bastante bien estos son creados por la comunidad estos todo lo de este scratch es caro adiós el Frey Lance siempre me mola un huevo este traje posiblemente lo quiera y hay distintos colores y todo eso de hecho creo que había alguno que le podía quedar bien a este personaje ¿no? no este no es y no sé qué traje era este no Sacred Messia no era ¿cuál era? no el fortísimo no aunque esto creo que estaba basado una de las mascotas había un traje que yo creo que podía quedar bien a este personaje este el el orvalle el or este este traje le podía quedar hasta bien para cuando no vaya de Halloween que me tengo que cambiar de Halloween todas estas cosas son caras son casi los mejores trajes casi siempre están metidos en estos tickets de creados por la comunidad estos son trajes y cosas creadas literalmente por la comunidad y ya había otro traje otro de hecho esto en la versión japonesa eran dos tickets distintos y las mejores cosas suelen salir en estos tickets además aparte han metido una cosa que estaba casi seguro que no iban a meter en la versión americana por censura ah por cierto hay muchos camuflajes de arma que son cojonudos bueno unos puños que son literalmente unos puños este esto mola un montón porque vale para para pistolas y para puños y me gustaría adquirirlo pero seguro que es caro no he mirado los precios pero me parece que más de 10 millones uno para las botas hay camos que molan un montón siempre aquí esto es doble sable y bazooka por motivos o sea hay camos que molan bastante ah bueno esto que es un camo para puños que es un robot detrás tuyo y usas sus puños aunque también sirve para one de alguna manera hay muchos camos que molan los camos que sacan aquí siempre me molan esto que son dos armas distintas molan y también han metido una cosa que estaba seguro que no iban a meter pero si lo han metido y me han sorprendido efectivamente las mameyas pero esto en la versión japonesa salió el año pasado o el anterior son literalmente tetas falsas lo que pasa es que si te fijas no tienen exactamente el mismo color que el resto del cuerpo está medio censurado pero ya estaba así censurado en la versión americana y de hecho esto yo creo que tenía físicas en la versión americana japonesa pero aquí posiblemente no interrogación y también está la versión en negro que esta versión en negro lo sacaron el año siguiente esto es literalmente alguien que algo algo que alguien la versión en negro da un poco más el pego algo que alguien a dijo a Sega meter esto en el juego y Sega dijo pues vale y eso está bien por cierto al ser un accesorio se puede cambiar de tamaño y se puede hacer más grande todavía oye una cosa no habrán me extraña mucho que no esté digo si lo meten a lo mejor lo censuran de alguna forma o no lo meten porque como aquí somos tan tiquismiquis y mola ofenderse por todo pensaba que no lo iban a meter y que lo metan me viene muy bien porque esto es extremadamente caro y si baja de precio y lo consigo a un precio razonable y luego puedo especular con ello soy el hombre más feliz del mundo ¿cuánto cuesta? aparte quiero bastantes camos de este de esta movida uh 38 millones estaba más caro esta mañana estaba a 40 y pico pero tampoco ha bajado mucho un 38 no puedo comprarlo necesito que baje un poco más pero esto ahora es caro pero cuando se dejen de vender porque cuando el scratch los scratch tienen límite de tiempo cuando se quede obsoleto va a venderse todavía más caro así que ahí voy a intentar hacerme la meseta pero necesito más meseta para comprar unos aunque sea en primer lugar pero las tetas son buenas porque son tetas y además se puede especular con ellas esto es trata de blancas puede vamos a hacer misiones eh meto el cambio de personaje pero digo yo digo no lo van a meter no lo van a meter si lo han metido que extraño por cierto los trajes creados por la comunidad y los accesorios creados por la comunidad es una cosa anual que hacen en Japón ¿vale? eso quiere decir que los años posteriores han metido más de distintas formas y colores colores creo que no pero además no son las últimas mameyas que vamos a ver con un poco de suerte así que eso es bueno interrogación ya pero sexualizas a la gente es una cosa que ocurre ahora macho que si pones tetas está feo pero poner culos no pasa nada porque mira juegos como el fortnite y todo el rollo este no son nada más que ojetes para arriba y para abajo en todos los juegos modernos y overwatch y todo el rollo no hay nada más que culos y si son culos no pasa nada no sé digo que hay alguna doble moral por algo pero bueno pues eso que vamos a hacer el tipo de misión este el tipo de misión este nuevo a lo mejor sabes lo que voy a hacer voy a irme a la alianza y voy a coger daño o defensa esta es una misión que no sería ninguna tontería porque no puedes repetir la misión que no sería ninguna tontería intentar hacerte un seguro de vida y cogerte algo que vayas un poco a lo seguro pero yo voy a ir a los yolo a ver si lo mato muy rápido tengo fighter y hunter de secundaria así que con un poquito de suerte esta misión es individual esta misión es un jefe que aparece en el modo historia pero que lo puedes repetir una y otra y otra y otra y otra vez pero puede dar buenas recompensas y vamos a hacer esto y después de esto a lo mejor corto ya porque hemos hecho todo lo que quería hacer definitivamente hemos hecho el arma de 15 estrellas está definitivamente hecha jugar héroe es una buena opción siempre aparte este jefe tiene una mecánica que no te explican que es que las armas de 15 estrellas la atlas ex la light stream barra trailblazer xion le quitan más daño son más óptimas las armas de ese tipo de armas aquí una cosa que me parece que hacen en esta misión es que nerfean las curaciones así que lo de robar vida en esta misión es un poco menos efectivo creo que las nerfean no me acuerdo seguro pero no a lo mejor al principio no pero cuanto más vas subiendo más nerfean las autocuras así que lo de tener puesta cosas como como robo de vida en el arma está un poquito nerfeado pero si el arma la tienes de 15 estrellas le vas a quitar daño extra al jefe de gratis así que es una buena opción siempre no tengo armas de 15 tengo de 14 tengo mis armas de fighter que creo que deberían ser valiosas ya veremos creo que debería poder hacerlo sin demasiada dificultad el jefe pega fuerte pero tiene poca vida para empezar evidentemente cuanto más vas subiendo más vida quita y más cheto está de hecho tiene ataques nuevos cuanto más vayas avanzando y esta misión para que no se pueda farmear hasta el infinito solamente se puede hacer 10 veces por día cada día se reinicia coger el shift de arida el shift ahí el de van que tenemos que tenemos que tenemos la verdad es que a lo mejor debería ir con las blancas solo poner un poco más solo seguro tengo fighter o sea que voy a sacrificar la mitad de mi vida tres cuartos de la vida nada más empezar el combate pero bueno creo que no debería ser un muchísimo problema uh pollo vamos a ver ah puedes elegir el piso pero solo tengo un piso así que comencemos este jefe es un poco spoiler porque es un jefe ¿sabéis que todos los jefes Dark Falf Elder tiene a tiene a Humeal sí, sí, sí lo que sea básicamente todos los jefes tienen su versión pequeña esta es la versión pequeña del jefe final del episodio uh algo raro pasa aquí eso es todo vamos a investigar pero jajaja aquí tenemos a más que era o más conocido como porque por supuesto que lo tenían que cambiar el nombre en la versión americana más que era der por algún motivo y lo he dicho antes de que aparezca pero es que pensaba que entrábamos al combate directo no había cuenta atrás pero bueno sí aquí está ahora sí más que era der por meter eres donde no había que meter eres hola enfermera y tiene nivel 1 es mentira oye porque no me he tirado esto pero es básicamente un jefe es la versión pequeña del jefe final e intentaré esquivar porque los ataques tengo solamente realmente 350 de vida ahora mismo me van a aniquilar este ataque autobusca la parte buena es que este ataque me da invulnerabilidad eh 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 tranquilidad no me ha matado me podría haber matado ahí he tenido suerte y no lo he hecho porque me ha saltado la pasiva de hunter pero la pasiva de hunter solo salta el 70% de las veces ya he terminado el modo historia me falta por ver un par de eventos he mentido pero he terminado ya el modo historia del episodio 5 y te enfrentas a este jefe en el final del episodio 5 y ahí me ha sacado la puñetera pasiva el mamarracho me mató dos veces porque la pasiva como solamente sale el 70% de las veces pero me ha saltado la pasiva de no morir cuando me hubiera matado a ver tener que tener un poco de cuidado pero bueno ya tengo la vida al tope o sea que no debería ser mucho problema de todas formas le afecta luz tendría que estar atacando con las blancas solo y creo que lo voy a hacer creo que este jefe como no para mucho quieto va a ser más eficiente hacerlo de esta manera este ataque me da invulnerabilidad también así que seguramente me aproveché mucho de ello para que no me mate de una este ataque congela y tienes que moverte eso es como lo que hace el loser mira que nunca me da porque tienes que esquivar y salir huyendo cuando hago eso y justo va y me pilla esta vez ¿sabes qué? creo que esto me ha quitado uno de mis 10 intentos diarios su padre no puedo volver a intentarlo claro creo que he perdido uno de mis 10 intentos no esperaba perder en el nivel 1 pero bueno no se ha visto de todas formas nunca hago los 10 intentos en el mismo día tenía que haber empezado con este arma en lugar de con la otra que es un poquito más arriesgada posiblemente quién sabe no importa no se ha visto esta es la otra era de prueba ese ataque es que ha quitado un huevo pero se puede huir fácil de él pero a lo mejor no tiene que haber huido para el lado y haber huido para adelante como las personas normales no se ha visto era de prueba también me ha sacado la pasiva muy pronto el cabrón pillar héroe es bueno pero claro pillar héroe no tienes que sacrificar tres cuartos de la vida y mola más sacrificar tres cuartos de la vida en una misión que si mueres no puedes reintentar sin perder un intento claro nah no importa pero es que me da pereza volver a cambiar de clase y mira que lo tengo guardado todo lo de la clase eh esquiv madre mía como me gusta arriesgarme quería haber hecho este esquive que es un esquive y no lo hice no escapes justo cuando te voy a hacer el ataque que más vida te iba a quitar siempre huyes y no te puedo clavar nada más que la mitad del ataque uuuh ahí he fallado y casi la lio nada pasa nada está controlado con una de vida puedo vivir igual que con 300 si realmente tengo un toque ese ataque lo odio porque busca y el ataque que tengo que es un círculo a mi alrededor ocurre eso que eventualmente se cierra y es otro ataque hay que moverse o esquivar en ese momento y ya está no pasa nada a cuenca me voy espérate que me he ido vas a hacer el no te puedo traer mucha vida si realmente tiene poca vida este ataque no 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 vale gracias si ese ataque casi nunca me da porque con esquivar para te alejas un poco ya no te da pero antes me lo he comido y mira que me ha tenido que ser el ataque que me ha matado vamos a sacrificar la vida de nuevo y hay una cosa que no he comentado el ataque de sacrificio de vida cuando consigues el nivel 85 tienes una ventaja nueva que hace que si te fueran a matar pierdes o sea no mueres si te fueran a matar cuando tienes ese solamente el 25% de la vida pero en lugar de morir este ataque hay que huir huir porque eso mata mata mucho vale no madre mía lo es que iba a dar justo justo a tiempo esto es que me da invulnerabilidad si vas a morir cuando tienes el 25% de la vida en lugar de que te maten pierdes la ventaja de tener la furia que quitas mucho más pierdes vida pero quitas más evidentemente pierdes esa ventaja te ponen más cooldown para la siguiente vez que quieres hacerla normalmente son 30 segundos de cooldown te ponen más cooldown pero no te recuperan la vida te quedas con uno de vida pero sin las ventajas lo bueno es que te puedes curar de nuevo la vida entera pero pierdes todas las ventajas y además vas a poder abusar menos de esa ventaja ¡eh! tranquilidad en los medios que me la quería colar sin que me diera cuenta 9 segundos para volver a usar la ventaja oye tranquilito lo malo es que con este arma quito realmente menos vida que con la doble sable creo que el doble sable es más eficiente pero con este arma esquivo bastante mejor y me arriesgo menos y sobre todo normalmente estoy encima suyo lo cual algunos ataques directamente no me dan deja de hacer ese ataque eso si te agarra en malo no hace falta decirlo pero si tienes lo de sacrificio de vida y aparte tienes hunters de secundaria ¿ves? me acaba de ocurrir ahora me ha ocurrido me ha dejado con uno de vida y me ha aumentado el cooldown a 80 y pico segundos pero justo le quedaba nada de vida 3 minutos 47 no está mal con 15 estrellas hubiera sido más eficaz aparte si tienes la Atlas X aparte de que quitas más vida mira ahí me han dado ahí me han dado los beneficios garantizados los beneficios por haber superado el primer nivel me han dado un ticket de transmutación que esto ahora mismo por su cuenta no hace nada pero cuando tienes 150 puedes transmutar cualquier arma en cualquier otra básicamente lo que se puede hacer en otros MMOs poner que un arma tenga el aspecto de otro arma o sea a lo mejor me podría hacer a lo mejor me puedo hacer las dagas de 15 estrellas las off 10 de esas o las austere y ponerles el camo de este arma que ya llevo porque me gusta mucho más esta forma de arma claro mira que bonita mira como da vueltas aparte te puede dar ventajas te puede dar cosas te puede dropear cosas interesantes aquí pero me ha soltado nada y menos me ha soltado otra transmutación y como se cogen automáticamente los materiales me ha soltado scoobes y me ha soltado un scoob de fighter un scoob de clase estos son técnicamente 10 scoobes de clase ah y esto que me han dado de forma garantizada un S4 que es una mierda a mi este no me gusta pero si se vende lo vendo eso hace que cuando tienes cierta habilidad te recuperas más PP me parece rango S me parece correcto cuando tienes estas cosas activas alguna de ellas gastas menos PP y recuperas más PP no ah no recuperas menos pero gastas menos no me gusta pero si se vende aquí te puedes soltar ranuras de esas de S4 interesantes se me ha olvidado coger las armaduras aunque tuvieran pocas ranuras porque soy estúpido porque se me ha olvidado una de las cosas más importantes que puede dar ese jefe lo hemos spoileado ya en varias ocasiones pero el jefe final de este episodio se vende por 10.000 no tenía muchas esperanzas sabes que aunque se venda por 10.000 es que no voy a hacer nada con este S4 si es que no me gusta ese espacio en inventario que tampoco es infinito voy a reintentar la misión otra vez en el piso número 2 por cierto esto creo que debería contar como completar una misión en ultimate así que si te coges la diaria de hacer una misión en ultimate la puedes cumplir así que mira gratis bueno gratis o sea el jefe no es sencillo pero tampoco nada del otro mundo ahora se vuelve más difícil yo a este jefe le tenía bastante miedo en la versión japonesa pero ahora con las armas de 14 y todo el rollo no tampoco es para tanto que es lo peor que puede pasar y también es que no tenía hunter de secundaria o sea que yo moría con que me miraran ¿por qué me estás poniendo el tutorial en la segunda vez? si luchamos contra un enemigo muy chungo ya lo sé es básicamente la versión pequeña del jefe final del episodio el jefe final del episodio es Darth Fals persona básicamente es un poquillo spoiler pero ya lo hemos comentado seguramente que alguna vez el jefe de este episodio en realidad es Darth Fals persona el episodio este tiene movidas que si Darth Fals y Profund Darnes y cosas por el estilo tenemos Luzer Reverie tenemos Aprendiz Reverie Doble Reverie Elder Reverie este jefe técnicamente es persona este jefe puede dar persona a Reverie en sus armas o armaduras que suelta del suelo aunque no sea rara ¿qué cojones? esto es la primera vez que me ocurre aparte ¿me has gastado uno de los intentos mamón? guay mira ese intento que me lo devuelvan que ya he perdido otro antes guau no me había ocurrido nunca con este juego y NH1002 me suena que como que es un error que pueda ocurrir a lo mejor en este juego estoy volviendo a abrir estoy volviendo a abrir pero quiero hacer este segundo intento básicamente quiero intentarlo una segunda vez para ver si me sueltan persona Reverie porque persona Reverie es es uno de los mejores afixes más baratos que puedes tener es un afix barato y es un afix muy bueno para las armas y armaduras y si se quiere abrir el juego ahora está como medio bloqueado no sé por qué estoy a ver si se quiere volver a abrir no me lo puedo creer hemos vuelto solo he tenido que reiniciar el ordenador porque yo no sé qué estaba pasando pero el programa este anti-chetos que utilizan o algo yo creo que como el juego se cerró repentinamente el juego se cerró repentinamente o algo está dándome problemas a lo mejor tenía que haber desactivado los chetos nunca los chetos son buenos y deben ser usados así que eso solamente he vuelto a entrar porque quería hacer la misión otra vez a ver si me suelto una armadura con eso no merece la pena pero ya me comprometió ya era una cuestión personal ya era algo de orgullo vamos a repetir la misión una vez más y puede que muera por ello pero me da igual bueno si no se vuelve a petar si se vuelve a petar yo ya tiro el ordenador por la ventana ya me da todo igual no sé que coño pasó pero vamos quería mostrar personas reverie que personas reverie es uno de los mejores afixes fáciles de conseguir y buenos así que me encantaría espero que el intento anterior no contara como un intento pero no tengo mucha fe por favor no explotes se ha abierto la puerta y nada ha explotado le he dado de comer al mag si si es que claro si se salió cuando estaba ya comido vale número 2 lo intento de nuevo con la cubel scarlet lo que pasa es que en la cubel scarlet no tengo elemento luz tendría que hacerme el arma con elemento luz que el jefe es débil a la luz porque por supuesto que es débil a la luz y tendría que cambiarle el elemento y eso es caro y no me apetece voy a tirar con las twin dagger de nuevo de todas formas solamente es el piso 2 realmente el piso 2 y el piso 1 son iguales el jefe no ha cambiado creo que a partir del piso 5 del piso 10 empieza a tener nuevos ataques o algo de eso ahora si te fijas el jefe supuestamente tiene nivel 2 pero bueno es un nivel 2 que es de mentira vamos hijo de perra no te me ha esquivado cuando le iba a hacer este ataque que me da invulnerabilidad y me ha dejado vendido primero y mi pasiva la madre que te parió ahora al final del episodio 6 en la versión japonesa han sacado otro jefe que es básicamente como esto pero más cheto todavía esto me estafa si no fallamos una no nos luce lo mismo aparentemente por lo menos esta si que nos ha contado el fallo porque si ha sido un fallo de verdad sea como sea pero es que el yolo es bueno a lo mejor debería cambiar de héroe no me vendría mal conseguir scoves de héroe ahora que lo pienso pero nada de eso a por él si 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 no me importa fuera de aquí esto ya lo hemos visto ahora si me hace usted el favor de estarse quietecito que pueda hacer este ataque y esquivar esto gracias no me lo haga dos veces mamarracho ese ataque tiene busca y lo detesto eeeh 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 de todas formas ahora mismo tengo la configuración de fighter más arriesgada que existe porque he aumentado usualmente me ha pegado ese ataque dos veces y de esa forma me saca la pasiva y me mata a la vez y no ha salido nunca ninguna vez la pasiva de hunter a salvarme el 70% de las veces no ha salido para que va a salir la madre que me parió con lo fácil que fue la otra vez y ahora aún pierdo todos los intentos para no ver eso voy a tener que buscar en las tiendas alguien que venda el persona reverie porque tampoco cogí las armas de antes porque soy listo a lo mejor me debería cambiar a héroe pero es que ahora tendría que coger el inventario del héroe y todo eso y no no me apetece si es que no me apetece además el héroe esquivo menos realmente técnicamente puedo esquivarlo todo con el fighter y estaba bastante acostumbrado a esquivar las cosas de este jefe porque no lo hice muchas veces pero alguna vez la hice por cierto si no este jefe ese arma que lleva el jefe es un arma de 15 estrellas que también se puede conseguir no me vayas hijo mío es una espada que tenía algo bueno aunque no recuerdo de hecho también hay un guan con esa forma literalmente con la forma de la espada y con el tamaño de la espada por algún motivo un guan detector o detector que es la espada esa joder me ha saltado la pasiva ahora si pero por lo menos no me ha pegado falsamente dos veces para quitarme la pasiva y luego matarme que antes me ha pegado dos veces en el mismo ataque que es lo bizarro de la situación van a tener que un poquito más a lo seguro no le he hecho ningún crit también ahí para que para que no no le iba a hacer el ataque de esquivar su y justo estaba un milímetro alejado este ataque que me da invulnerabilidad no hagas eso lo peor es que no te puedo pegar cuando haces eso si te pudiera pegar sería menos malo tranquilita te guste un poco de todas formas sería mucho mejor haber hecho este combate con más de 15 estrellas o sea definitivamente pero no tenía scoobes hay gente que de todas formas o sea se puede hacer esta misión mierda huye 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 se puede hacer esta misión 10 veces al día que yo sepa el máximo es 999 y que yo sepa porque hay gente que ha llegado al 999 al nivel 999 porque la gente está muy enferma y tiene luego ataques nuevos luego tiene un ataque que no se ve aquí en este combate porque evidentemente es un piso bajo que el jefe se duplica y luchas contra el jefe y un clon o dos clones a la vez y cosas así que me ha matado que me ha matado oye esto ya esto es y de nuevo que ha pasado con mi pasiva de que no me mate una vez gratis al usar el lo de quitarme vida con fighter tío o sea me estás haciendo cosas muy falsas aún el juego se va a petar de nuevo voy a coger la cual escarbet esto ya me toca las narices le da a salir en lugar de reiniciar pero si la gente religiosamente todos los días se hace las 10 misiones y cosas así yo no tengo paciencia para eso vamos es muy absurdo voy a ir a cual yo creo que antes tuve mala suerte con la cual él y puedo hacerlo con la cual más fácil incluso tendría que hacer una de 15 de espada doble la verdad también podría cogerme más vida e intentar sobrevivir de esa manera que no me mate de un toque que la mayoría de los problemas me vienen de eso seamos cobardes lo lamento pero quiero pasarme esto un día que ya está feo usualmente iría a lo yolo pero lo yolo no me está funcionando aquí no sé si te ponen las veces que lo has intentado ya pero bueno no llego a las 10 todavía pero a estas alturas no estamos tan lejos son 10 por personaje estás tú seguro yo creo que son 10 por cuenta pero bueno que tampoco voy a hacerlo con los otros dos personajes por lo menos por ahora cuando tenga cuando tenga phantom sí sin lugar a dudas pero con mago con lo rápido que es no gracias y la vida que tengo ahora por supuesto oye puedes hacerme el favor de morirte un poquito nada más el caso es que en realidad solo tengo 500 de vida una vez que hago esto o sea que ponerme la vida no es que sea una diferencia tan exagerada ya que tener 2000 de vida solamente me garantiza que un cuarto de vida sean 500 ah por cierto los ataques que tiene este tío te bajan la vida máxima algunos de ellos le he dado a hacerle ataque no ha querido salir de este ataque que me da frames de invencibilidad por algún motivo que desconozco pero vamos que no me mola estar a sus pies de todas formas muchos ataques hace que los puedas esquivar con relativa facilidad antes tuve mala suerte ahora no me gustaría estar en la esquina porque la cámara no está muy de acuerdo con ese concepto me ha vuelto a hacer lo mismo no puedes matarme no puedes pegarme dos toques en un solo toque no funciona así ¿dónde está mi pasiva? me está tocando la moral este tío de una forma que no es normal voy a mirar si no vaya a ser que tenga guardado mi inventario con héroe pero voy a tener que cogerme héroe de todas formas con héroe me arriesgo mucho menos porque evidentemente no hago berload y no pierdo toda mi vida para que todo de mate de un toque lo about dime que guarde el héroe tengo al héroe con la alas farder sí parece que esto está todo guardado vale déjame guardar mi equipamiento que llevo aquí ahora y cambiarme a héroe y a tomar por culo ahora puede que tengan el inventario lleno de mierda pero no importa ahora se supone que las curas de vida están nerfeadas en esta misión pero puede que sea solamente en pisos superiores además espérate un momento también debería poder hacer héroe vale volvemos a ser héroes ahora pero de todas formas con fighter me lo he hecho en múltiples ocasiones pero ea que le den pero nunca me hacía esto de matarme dos veces de una porque me tiene que quitar la pasiva y luego rematarme y aparte que no salte el 70% del héroe o sea del hunter que ya me ha pasado tres veces y eso es absurdo pero bueno que le den ahora este arma sería mejor si fuera de no me voy a coger la vida porque ahora sí que es tontería voy a cogerme más ataque para pegarle más fuerte y que la misión dure ligeramente menos estos son las habilidades del héroe sí vale deberíamos poder ahora mi arma solamente hace 14 estrellas no de 15 si fuera de 15 le quitaría bastante bastante más vida pero que le peten hagámoslo con el héroe al final aparentemente mira que lo detesto detesto tener que cogerme el héroe de aposta pero oye y espérate que a lo mejor no lo mato buenas no no está nerfeada la cura me curó 30 de vida con cada ataque perfecto lo único que voy a tener que esquivar más a mano más de otra forma no sé por qué he hecho este ataque literalmente no hay sentido para hacer este detalle ¿por qué no me he tirado shift y de ban para empezar? no lo sé tampoco au ¿ves? eso lo tiene que haber hecho antes de empezar me ha sacado el shift apoya ya está el shift hasta tranquilo necesito necesito pepes gracias ¿me has llegado a pegar? ¿no he esquivado a tiempo en esas dos veces? lo bueno es que como tengo la vida y no tengo un tercio o un cuarto de la vida pues esto es más sencillo también podría usar el fighter y no utilizar el overlord pero ¿te puedes creer que no me lo había planteado hasta ahora mismo? au es que usar el fighter y no usar el overlord es como para qué estás usando el fighter au me acaba de hacer el disparo en mi boca macho que ansia viva con héroe de verdad es que es mucho más fácil pero bueno saco scovers de héroe que tampoco me tienen mal eh tranquilo no aquí no hay nadie ahí no hay nadie no hagas eso uff ahí no he esquivado madre mía ¿me ha sacado la pasiva? creo que es posible que me haya sacado la pasiva ante la duda he metido la defensa y punto no creo que me fuera a dar tiempo a rellenar el otro ataque estúpido muro necesito más vida no sé por qué no estoy usando el mejiver sé que lo tenía esto no es lo que quería hacer mag a por él aunque mag no va a quitar absolutamente nada pero da igual es una acción deja de cubrirte creo que esto no lo hacía en el nivel 1 lo de cubrirse y que de repente no le quites nada de nada hace algunos de que se haga de cubrirse eso creo que lo hacía más adelantado pero no debe ser que lo hace ya realmente el ataque de congelar el tiempo se puede esquivar o contrarrestar pero no me doy cuenta cuando lo hace normalmente me he metido en el ataque del que había salido estate tranquilo puede que sí que tenga algún ataque nuevo no estoy seguro pero no muchos luego tiene bastante más ataques ahora sí 3.56 más o menos mismo tiempo que con fighter pero sin a lo mejor tendría que usar el fighter sin utilizar el overload pero no me cabe en la cabeza 5 ranuras 3 2 2 las voy a coger todas por si acaso alguna tiene la habilidad y ya está aunque sea para mostrarla pero el caso es que como ya digo esta persona es técnicamente persona porque en el episodio 1, 2 y 3 si os fijaste luchamos contra Elder, Loser Aprendiz y Doble o Gemini pero nunca luchamos contra persona tramas de la historia persona se lucha en el episodio 5 y por eso el episodio 4 no vale la pena para su gente nada entonces tenemos su persona Soul y persona Reverie si me lo han dado persona Soul no me jodas que no me lo has dado macho tanta historia para nada aquí está en la de 5 ranuras además persona Reverie es magnífica 40 de melee 40 de rango 40 de técnicas pero te baja 20 de defensa eso es malo pero tú combinas persona Reverie con Apprentice Soul que tiene 40 de melee 40 de rango y 40 de técnica pero sin ninguna desventaja y tienes 80 en las 3 estadísticas con solamente 2 ranuras así que es barato porque te lo pueden dar directamente y bueno y aparte bonito pero ya que estamos es bueno bonito y barato como ahora mismo esto como el jefe final va a ser persona dar faz persona pero en grande van a dar persona Reverie de forma mucho más común lo que pasa es que ahora a lo mejor aún es caro eventualmente en cuanto salga dar faz persona que dar faz persona es un jefe que nunca va a dejar de salir dar faz persona sigue saliendo incluso en el episodio 6 y eso es bueno porque no es común va a tener ah mira los Reverie ahora mismo no es muy barato pero no es muy caro pero lo puedo vender siempre se puede vender 90.000 ya es dinero ahora tenía otro Reverie por aquí pero solamente dos ranuras dudo que valga precio 50.000 no va a colar pero oye si cuela cuela el resto las puedo tirar porque no tenían nada de interés persona soul no es cara y me han dado un escube de héroe que eso está bien también odio tener que haber cogido el héroe apuesta para esto pero bueno se acabó persona Reverie es muy bueno y cuando saquen el jefe el día 25 de noviembre que está literalmente anunciado para el 25 de noviembre dar faz persona darán muy buenas cosas podremos hacer las armas de 15 estrellas que nos faltan por poder hacer y podremos meterle persona Reverie a todo y eso es muy bueno aparte dar faz persona tiene una cosa especial y puede dar también las almas y los Reveries de otros de otros dar faz y pueden darte las cosas directamente ya con Apprentice Soul y persona Reverie en el mismo objeto en el mismo jefe y eso es maravilloso así que nada vamos al próximo día y nadie ha tenido que cambiar ese héroe apuesta hubiera sido más fácil hubiera sido más fácil no usar la habilidad de sacrificio de vida pero es que no no es una cosa que haga es que si la tienes la habilidad hay que usarla ¿no? pero de todas formas eso que matara de una ha sido muy falso normalmente no debería poder pero lo que sea a lo mejor lo han chetao ahora no lo sé yo recuerdo que en la versión japonesa no me mataba de una de una o sea me quitaba la pasiva y ya pero bueno se acabó nos vamos al próximo día mañana a lo mejor si me meto al fantasy podemos hacer historia que tenemos la historia sin hacer o a lo mejor seguir haciendo masqueraders hasta que nos sangren los ojos o hasta los 10 no lo sé y a lo mejor hacer historia que la tenemos muerta de risa y si no el viernes de todas maneras haremos algo no sé el qué pero algo en la versión de los viernes siempre es un poco más tarde pero haremos algo venga se acabó hasta luego adiós adiós todo para mostrar el Persona Reverie lo podéis ver buscar en las tiendas adiós